buenas tardes mis amigos como están yo acá mostrándoles un poco el huerto de la casa de mi mamá ahorita estoy ayudándola ayudándole a regar los árboles ya que la falta de agua los está secando y hoy me vine a ayudarle un poco a regar los árboles porque a ella le cuesta mucho por la edad ya regar vean aquí cómo está llegando el agua por poco acá les muestro cómo cómo el agua está llegando al árbol del limón que ya en gran parte una parte ya se ya se le secó porque no le llega agua como estamos en temporada de verano no ha llovido nada es poca el agua que hay en los chorros estamos esperando que llueva porque se están secando los árboles por falta de de agua pero aquí vamos poco a poco con la poca agua que tenemos regar los árboles verdad